Vale. Bueno, pues es muy llamativo, ¿no? Porque la primera carta que nos sale es la carta de la muerte, el cual nos está hablando de una transformación que le viene por destino. Pues bueno, lo que vemos que viene por destino en el momento en que se encuentra actual tu llama gemela es en una transformación. Hemos hablado que es lo que le viene por destino, ¿vale? Por destino le viene esa transformación en el cual tiene que dejar, cuando hablamos de una transformación, estamos hablando de dejar de rodearte con muchas situaciones, con todo lo que has creado en tu vida hasta este momento, dejar de ser quien eres para de quien has creado, porque es un personaje que va protegiéndose con el tiempo, con el paso del tiempo y al final tu esencia queda enterrada. Pues bueno, pues la muerte nos habla de que viene una transformación muy importante por destino a tu llama gemela en el cual va a tener que hacer cambios muy significativos. Lo más importante es que es una persona con muchísima creatividad, una persona con... Sabe defenderse muy bien, es una persona... Mira qué carta más bonita. Voy a ver si puedo darle un poquito más de luz. A ver si tenemos suerte. ¿Qué le podemos dar más cosas? Bueno. Bueno, demasiada, ¿no? Vale. Mira qué carta más bonita. Emperatriz. ¿Ves cómo se mueve? Son muy bonitos estos arcanos. Bueno, la fortaleza que tiene, es una persona con muchísima capacidad, una persona que es capaz de tomar acción, llevar el control de las cosas, es muy inteligente, es una persona muy práctica. Entonces, esa fertilidad le ayuda a tomar decisiones y además tomar acción sobre las cosas, pero con buena intención. Porque recordemos que es una persona, una energía de Venus. ¿Cuál es el mayor problema? Pues que le cuesta mucho, podemos decir, el desapego, el poderse liberar. Porque como quiere hacer las cosas tan bien y tiene la capacidad para ello, pues le cuesta un poco liberarse. Es una energía de que el desprenderse de las cosas, todo lo que ha creado y dejarlo, pues como que le cuesta un poquito, ¿no? Entonces, esto es algo que le viene un poco en contra. La sanación es lo que, hacia dónde va. Esta persona a dónde va es a una sanación, porque cuando tiene que venir una transformación es porque vives una vida que no te conviene. Cuando tienes que empoderarte y liberarte, te lleva a una sanación, porque finalmente has conseguido ejecutar esa muerte. Por lo tanto, es el vivir el aquí y el ahora y armonizar realmente lo que siente a lo que está realmente aconteciendo, ¿no? Es decir, no callarse las cosas, decir las cosas como las piensa. Esta persona, esto le viene de vidas pasadas. El antiguo egipcio, estamos hablando de almas gemelas, el bien contra el mal. ¡Ay, qué bonito! Cómo se mueve. Entonces, claro, pues ahí está en esa situación de los ciclos, estaciones, el devenir de las cosas, el transcurrir del tiempo. Todo no es casualidad, aunque pueda parecerlo, y aquí hay una gran oportunidad de éxitos. Aquí ha tenido éxitos también inmerecidos, hay que decirlo, y hay que ir a una vuelta de punto de inicio, porque ha llegado a un punto de mucha precariedad en su vida. Es un sacrificio y un martirio para esta persona, pero no va a tener más remedio que llegar a esa iluminación para que acontezca todo lo que estamos viendo en la lectura. Por lo tanto, por mucho que se resista, esto le viene por destino. Aquí tenemos el juicio, y el juicio nos habla de hay que hacer un cambio de filosofía de vida, hay que salir de un estancamiento, hay que mirar quién de los que están en el entorno convienen o no convienen, y esto es una sanación. Hay personas en el entorno de las cuales tienen que liberarse, y se va a tener que liberar. ¿Por qué? Porque es por un equilibrio propio a donde va, es por ley natural, por justicia, y también nos habla de propias consecuencias, de las propias acciones. Son metimientos de juicio, castigos. Esto es inevitable, es por orden natural. Esto viene de arriba, no va a tener más remedio. Porque al final lo que el juicio y la justicia nos habla es de situaciones karmáticas que se han generado porque él o ella mismo lo ha creado, o porque se ha creado y viene de vidas anteriores. Es decir, aquí hay una situación muy importante que tiene que cambiar, porque al final el sol nos dice victoria. Un renacer, una nueva persona, te empoderas, sanas y empiezas una nueva vida. Te liberas en esta sanación de todo ese karma. Esa transformación lleva a una sanación de una nueva vida. Por ley natural esto tiene que cambiar, no puede continuar así. Por lo tanto, viene un cambio de ciclo en el cual el colgado va a tener que salir de la zona en la que se encuentra. Es decir, adquiriendo dones y circunstancias que ya no le sirven en su vida. Es decir, aquí vienen cambios, sacrificios, va a tener que hacer un sacrificio y bueno, cambiar el punto de vista de lo que está haciendo, porque esta liberación le lleva a la vida. Es decir, el destino está escrito y las cartas que nos han salido son súper interesantes porque además es una sanación como toca de las almas ya más gemelas la transformación, el empoderamiento, la liberación, cierras un ciclo, sanas, empiezas a ver las cosas de diferente punto de vista, cambias la filosofía de vida, por ley natural vuelves a ser feliz. ¿Por qué? Porque una alma ya más gemela tiene una vida totalmente desordenada, ya no solo de vidas pasadas, bueno, de vidas pasadas que se le reflejan en esta vida y no importa si has nacido rico o has nacido pobre o has nacido en una clase media o te han amado mucho o te han amado poco. La vida de las almas ya más gemelas son un caos y ese caos tiene que volver al sitio porque aquí lo que se está sanando son situaciones karmáticas, tanto generadas porque te vienen por otras vidas o porque en esta vida por interés propio se ha generado ese karma. Súper interesante lo que nos están hablando, pero es una transformación a la sanación karmática y bueno, pues ser capaces de hacer esos cambios y volver a empezar una nueva vida, viendo las cosas desde otra perspectiva o desde luego. Así que todo esto le viene por destino a tu alma y ama gemela, le guste o no le guste, estos son arcanos mayores y le viene por destino sanación karmática, le cueste más o le cueste menos, no va a tener más remedio que hacer esto porque está escrito, tú los arcanos menores los puedes mover porque son energías que se mueven, pero los arcanos mayores no, los arcanos mayores está escrito y así será. ¿Cómo se puede hacer las cosas mejor? Bueno, se puede allanar el camino, pero por este trance hay que pasar sí o sí. Mejor o peor, depende de uno mismo las resistencias que tenga, pero ser será. Vale, y ahora me voy al Casanova y vamos a ver con el Casanova porque hemos visto lo que le viene por destino, lo que es energía fija y ahora vamos a ver con todos los arcanos cómo están las energías de tu alma y ama gemela a día de hoy. ¿Cómo están las energías de tu alma y ama gemela a día de hoy? ¿Cómo están las energías de tu alma y ama gemela a día de hoy? claro, es que conociendo las energías fijas pues cuando estás un poquito más despierto pues es como se despierta en ti la compasión porque sabes por el trance que tiene que pasar porque muy posiblemente quizás algunos de vosotros ya habéis atravesado una larga travesía y es tener mucha compasión porque aunque las circunstancias puedan parecer diferentes más o menos están todo muy relacionado precisamente tienen que ser las mismas pero sí está todo muy relacionado porque si tú coges la historia de uno y el otro y la montas uno encima de la otra al final te das cuenta que es lo mismo de diferente forma pero es lo mismo entonces pues bueno pues eso mucha compasión porque pues como te estoy diciendo el estar ahí revolviéndose con esa resistencia el que la energía te empuja y no quieres hacerlo y te agarras a la zona de confort y a todo lo que has podido crear al mundo material en cuanto es todo lo contrario porque es el mundo espiritual hacia donde tienes que ir que ya cuando llevas un crecimiento personal te das cuenta de que espíritu y materia van unidos y ahí empieza un trabajo diferente pero ya a nivel personal para equilibrar los dos hemisferios las dos energías porque evidentemente el cuerpo es el vehículo del alma y no se puede liberar uno de la tierra ni puede estar todo el rato en el cielo porque si no hay un desequilibrio bueno mucha compasión mucha compasión porque el trabajo no es fácil y hay que estar ser compasivos con las personas en este caso estamos hablando de tu alma llama gemela mucha compasión a ese cambio tan potente porque se dice muy pronto pero es para valientes almas valientes vamos a ver cómo están las energías de tu alma llama gemela a día de hoy cómo están las energías de tu alma llama gemela a día de hoy bueno enfadado o enfadada no quieres saber nada de nadie no quiere hablarse con nadie está muy desgustado o desgustada aquí pues ya todo se ha visto ya no hay nada que ocultar aquí haciendo cambios brutales radicales aunque cueste esto es como que se ha descubierto el pastel ahí está bastante fastidiado porque ni se habla y algunas personas le han girado la cara pero bueno el decir la verdad se puede avergonzar de cosas porque veo que se siente avergonzado o avergonzada ante personas de su entorno por todo lo que se ha descubierto todo lo que ha dicho y todo lo que ha acontecido en estos últimos tiempos y ahí haciendo los cambios que tenga que hacer escapando podemos decir de su propio entorno por la movida que hay en este momento y desde luego no de celebración muy importante lo que me está diciendo pues te veo hablando con alguien diciendo que tú eres la única persona que le ha llevado la sanación que piensa continuar en este camino enfrentarse a lo que se tenga que enfrentar si le quieren hablar que le hablen si no le quieren hablar que no le hablen en su propia decisión y ahí tenemos la muerte la muerte a la comunicación evidentemente estamos hablando que está con un momento de torre importante porque la verdad ha salido a la luz la verdad ha salido a la luz bueno la verdad es que aquí estoy sintiendo a personas que están muy acaloradas con un gran disgusto acaloradas siento personas muy nerviosas que se ponen hasta coloradas de la rabia y de la impotencia y la contención por todo lo que está pasando en este momento muy enfadados ¿hacia dónde van estas energías? es como si hubiera caído ahí una bomba y salvece quien pueda ¿no? les ha pillado esa bomba les ha pillado de sorpresa sus sueños sus deseos se caen al suelo no importa intenta ser prudente y dejar dejar esto poco a poco porque ahí está todo el tiempo se acordará de mí no se acordará de mí es como si ahora en este momento necesitara cogerte de la mano y sentir como que tú eres su propio su propio refugio una cosa alguien que entiende alguien como que cuando la abraza o cuando está con esa persona es como si le salvara como si estuviera a salvo es lo que lo que estoy sintiendo con mucha fuerza vamos a ver cuando esto como termina esto que llegue todo en karma y poder hablar como las personas ahí está veo que está pendiente muy pendiente de ti aunque no lo parezca porque el ponerse el ese salvavidas o esa protección cuando se pone a pensar en ti es como lo que le sana ¿no? esto es lo que lo que se agarra a la llama y es lo que le da fuerza a salir de este desorden de esta situación karmática como bien hemos visto en el oráculo perdón en el oráculo no en los arcanos mayores del carota anterior bueno los sueños ya veremos qué pasa con los sueños que tenía entra la melancolía porque había soñado mucho había construido mucho en sus sueños pero al final esta verdad que ha salido pues hace mirar hacia otro lugar ¿no? o sea qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito me encanta lo que lo que estoy viendo porque presta atención es una persona que ha soñado en hacer cosas pero todo se le desmorona todo se cae el suelo y resulta que nada se le queda en pie más que una nueva vida y contigo es hermoso porque qué bonito qué bonito es como alguien que su vida se la siente segura no cree que nada va a cambiar esto va a ser para siempre de golpe de repente todo un día cambia y de lo que había soñado a lo que va a ser en realidad es totalmente diferente no tiene nada que ver porque tú no estabas en sus sueños hasta que apareciste y moviste toda su estructura además todo lo que había soñado me está diciendo le da incluso hasta vergüenza cosas que se guardará para él o para ella mismo y nunca jamás no se lo dirá nadie se lo llevará a la tumba guau vamos a ver qué le viene con esto a tu llama gemela qué le viene a tu llama gemela qué bonito ¿verdad? cuando empiezas a entender un poquito más lo que es el trabajo de las almas llamas gemelas sobre todo los arcanos mayores hoy nos han dado una claridad excelente doy gracias cuando entiendes un poco mejor pero que ese proceso no es tan rápido ni tan fácil como parece y estás viendo el camino es para para decir ole tú ole tú ole ole tú porque la que te espero es buena pero bueno el camino estrecho ya sabemos que lleva la vida y el camino ancho en el que se ha estado lleva a dónde a la perdición al karma vale vamos a ver qué es lo que le va a estar viniendo a tu alma llamada gemela con estas energías qué le va a estar viniendo seguir tus pasos a ver qué pasa pensar consigo mismo sacar lo que tenga que sacar y ofrecer lo que tenga que ofrecer qué bonito qué le viene para tu alma llamada gemela seguir tus pasos a ver qué es lo que pasa es muy interesante este este mensaje hay que hay que fijarse mucho en los mensajes que nos mandan estar muy atentos porque son muy importantes tú date cuenta seguir tus pasos a ver qué pasa esto significa nos está confirmando que esta persona está pendiente de ti aunque tú no lo sepas y todo el trayecto que tú llevas es el trayecto que está esta persona también llevando porque tú eres su ejemplo y tú me dirás pero si le tengo bloqueado por todos los sitios y nada eso no importa quien quiere saber sabe no hay más qué es lo que viene para tu alma llamada gemela es decir salta al precipicio tú saltas y esta persona salta a ver qué pasa qué es lo que viene para tu alma llamada gemela con estas energías bueno pues bueno pues lo que viene es el enfrentar a sus propios demonios aquí estoy viendo que quiere hablar contigo sin embargo tú eres una persona por lo que estoy viendo que hablas muy claro entonces dices las cosas muchas veces sin filtrar entonces esta claridad es lo que a esta persona incluso le gusta porque sabe que tú le estás mostrando le estás haciendo un espejo de sus sombras de su ego entonces claro esto es algo que le ayuda a profundizar y así mismo ir modificando y cambiando su filosofía de vida es decir él es un punto súper importante para esta persona para esos cambios que aunque parezca que está dando vueltas no lo está porque ahí se está moviendo te tiene mucho miedo te van a llegar noticias de esta persona aunque no te hables da lo mismo da lo mismo estás siendo guiado guiada a hablar contigo si tiene que hacer un sacrificio pues que lo haga y es momento de hablar pero desde el espíritu ahí está esa impotencia que siente impotencia porque sabe que tú has crecido y te has convertido con alguien a consecuencia del dolor que sentiste en esta conexión que no ha pasado lo mismo porque tú empiezas a mover tu mundo cuando le conoces pero por el amor porque se va y todas estas cosas indiferentemente de lo que viene después pero esta persona es la que ha huido si se hubiera quedado tú no hubieras empezado a sufrir pero es que tenía que irse para que tú también empezaras a tu cambio tenía que ser así pero claro desde una conciencia más limitada se siente muy impotente porque al final tú estás con una protección has crecido mucho tú ya eres te abres y hablas con claridad ya no titubeas ya las cosas son como son si te gusta bien y si no también porque no hay ninguna maldad no se intenta hablar fríamente sin filtrar por hacer daño sino porque no hay nada que esconder y cuando no hay nada que esconder y lo estás diciendo con todo el amor del mundo sin intención ninguna de hacer daño pues claro se queda así de pequeño o de pequeña porque tú llevas un trayecto muy avanzado entonces con comunicación no va a tener más remedio que ponerse en contacto contigo sentimiento de culpa por supuesto que también tienes sentimiento de culpa